Nos enlazamos con el periodista Marvin García, quien tiene información acerca de un proyecto de estudiantes de nivel medio con proyección social. ¿Qué es lo que nos tienen, Marvin? Adelante, te escuchamos. Buenas tardes, compañero, buenas tardes, amigos televidentes, información que tenemos, y es que me ha llamado la atención varios proyectos que varios alumnos también han presentado en la sexta feria científica de Centro Educativos. Usted en su pantalla lleva precisamente uno de los proyectos que me ha llamado la atención, lo que callan los vellitos, o cigarro electrónico, como usted le quiera llamar. Se ha preguntado si usted es consumidor de cigarrillos, ¿cuál hace más daño, el cigarro o la utilización de este aparato? Estudiantes han estudiado y eso han sacado la conclusión, ¿cuál les ha sido el resultado? Caballero, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Javier Mollón, del Colegio de la Preparatoria, y nosotros tenemos la respuesta. Definitivamente el vape es más peligroso que el cigarrillo convencional. Nosotros hicimos un experimento en el que tomamos dos botellas, las cuales eran muy similares, y en estas, nuestro objetivo era asimilar un pulmón humano. Ahora, si pueden ver el pulmón que fue impregnado con el humo del cigarro, puede que se mire más oscuro. Esto es debido al alquitrán y debido a todos los componentes que tiene el cigarro, más de 700 componentes. Pero si podemos ver en la botella del vape, pueden ver de que no se mira muy distinta, no tiene casi nada, es un daño silencioso. Pero solo con poder ver el peso, pueden ver cómo este cigarro puede llegar a causar incluso más complicaciones, ya que debido al agua puede llegar a causar complicaciones como es la neumonía o incluso la EVALI, la cual es una nueva enfermedad que se ha encontrado por la CDC de los Estados Unidos de América. Esta enfermedad causa síntomas como la tos, el dolor torácico, el dolor abdominal, y es extremadamente peligrosa para todos los que estén consumiendo los cigarrillos electrónicos. Han escuchado ustedes una respuesta muy concreta, el utilizar este aparato es más complicado que un cigarrillo. Hay otro, hay accidentes, de acuerdo a estadísticas por parte de autoridades, frecuentemente se registran a nivel nacional un promedio de hasta 25 accidentes de tránsito. Algunos pierden piernas, pierden brazos, manos, en fin, son varios los accidentes que son provocados por, en algunos por abuso de velocidad, por imprudencia o también por conducir en estado de ebriedad, pero también los estudiantes han, ya ellos creado esta tecnología. Observen ustedes un proyecto, un proyecto que ahorita en este momento lo van a explicar. Muy buenas tardes, estamos muy felices de presentar nuestro proyecto de parte del colegio de la preparatoria, que no es cualquier proyecto, es una solución para miles o millones de personas en todo el mundo que sufren de no tener un miembro superior. Realmente esta innovación tecnológica no es nuestro punto fuerte, sino el reducir mucho económicamente el costo de lo que son las prótesis electrónicas actuales. Más adelante les vamos a dar una comparación del precio de las prótesis actualmente a comparación de cuánto nos costó construir toda esta prótesis. Es un proyecto muy innovador que da esperanza y motivación a esas personas que no tienen un miembro superior porque es una tecnología avanzada. Las prótesis actualmente cuestan entre 20 mil y 100 mil dólares y esta está aproximadamente en 1.500 quetzales, por lo que es una oportunidad para esa población necesitada. Por lo tanto, también pedimos ayuda a profesionales y a instituciones para que nos colaboren en implementar esto a todas las personas necesitadas. Lo que hace Electrobiomano, un proyecto realmente innovador, es su capacidad de adaptabilidad con todas las personas las cuales lamentablemente han carecido o perdieron su miembro inferior. Muchísimas gracias, caballeros. Impresionante. La verdad, estudiantes de diversificado dan este nivel de conocimiento, que mantienen en la tecnología, proyectos. Hay más. Acá podríamos continuar, pero ustedes han observado todo. En los proyectos que se han presentado, 11 establecimientos educativos participaron de esta sexta feria de tecnología. Y es importante, principalmente, los adictos al cigarrillo. Ahora ya lo sabe. Juan Carlos Calderón en cámara. Yo soy Marvin García. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Marvin, por esta información que nos brindas. Definitivamente estos proyectos vienen a dar un panorama distinto a la sociedad. Y por supuesto, hay que poner la creatividad de los jóvenes en este tipo de proyectos para que puedan aportar a la sociedad guatemalteca.